Amigos de Vamos TV, qué gusto, qué placer estar con el titular del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Zolaimán, gracias por estar en esa Señal Continental. Al contrario, muchísimas gracias, un honor para mí. Mauricio, y bueno, tenía usted que estar al frente del Consejo Mundial de Boxeo, por trayectoria, por la presencia muy importante de su padre, pero con un sentimiento muy, muy especial, me imagino. Sí, son momentos difíciles de mucho sentimiento encontrado, extrañamos en la familia a mi papá de una manera muy especial, también en el organismo, todos los colaboradores, el staff, la Junta de Gobierno, pues extraña mucho la presencia física, la presencia de liderazgo, de dirección, pero también nos da una motivación especial, seguir sus huellas, seguir su línea de trabajo, y es una guía que nos dejó también, entonces, pues sí, es difícil, pero tiene cosas buenas, cosas malas, la verdad. Usted heredó el don de liderazgo natural, eso es evidente, y también lo veía él como buena persona, eso también se le va quedando a un ser humano. Ahora que falleció, aún más, porque hemos recibido una cantidad increíble de testimonios, de historias, de anécdotas de miles de gentes, que nos platican su vivencia, su experiencia con mi papá, y eso engrandece más aún, pues lo que como hijos sentíamos, lo que vivíamos nosotros, desconocíamos todos esos días, ese día a día, y esas actividades que siempre las mantuvo en privado, como una acción personal, él siempre nos pedía a los hijos que fuéramos de servicio, que fuéramos siempre gente buena, pero ahora hemos recibido tantas historias que, pues sí nos hace sentir muy orgullosos. Yo siempre voy a ser el hijo de José Sulaimán, y ese es el mayor orgullo, el mayor estandarte que puedo presumir. Encuentra usted el organismo más importante del boxeo, con muchos cambios que él hizo, que hemos mencionado constantemente, y qué aportación extra, así de entrada, le gustaría a usted hacer al Consejo Mundial de Boxeo. Darle continuidad, darle continuidad a lo que mi papá empezó hace 38 años como presidente, nos dejó encaminadas, muchos proyectos, muchas actividades, planes, entonces es darle continuidad y ya irán saliendo cosas nuevas, ya nos irán mandando mensajes de por dónde cambiar algunas cosas para seguir mejorando el deporte. A usted le va a tocar todavía un repunte más importante del boxeo femenil, ¿verdad?, que él lo logró en su momento. Sí, él logró sacarlo de ser un deporte clandestino, vergonzoso al ser humano, a llevarlo a ser, a dignificar a la mujer dentro del deporte, a que se instituyeran muchas reglas de su protección y que ganen bolsas dignas. Entonces, el boxeo femenil va avanzando de manera constante, importante, y seguramente va a seguir creciendo. Mauricio, ¿qué se puede hacer para lograr la combinación exacta entre medallistas en el boxeo, ¿verdad?, a nivel panamericano, a nivel Juegos Olímpicos, y que sepan esperar el momento para saltar al profesionalismo y que sean igual de exitosos? Ese es un tema muy importante. El boxeo mexicano tiene una manera muy particular de ser. Boxeo de golpeo, de pegar abajo, de entrar, de cambiar golpes. Actualmente, el boxeo amateur, la forma como puntean es diferente, no consideran la característica del boxeo mexicano, no gana puntos. Entonces, ha llevado a que las medallas sean muy escasas en boxeo. También la sociedad o la comunidad de boxeo nacional, muchas veces llevan a prospectos, a que brinquen a profesionalismo, sin llevar un ciclo amateur, a buscar a grandes prospectos para medallas. Se los llevan a profesional y empezar a cobrar. Entonces, sí hay un trabajo muy importante que se debería de hacer entre lo que es amateur y profesional, por el bien del deporte, por el bien del país, pero no se está haciendo. Los golpes vienen ejecutados en el ring y abajo, la paz, ¿verdad? Así habla el Consejo Mundial de Boxeo. Efectivamente, nos subimos al ring y si hay que dar una batalla, se da la batalla, pero cuando suena la campana, uno se abraza con el rival y se reconoce, y de manera muy honorable, se reconoce, se ganó, se perdió. Así debe de ser en todos los ámbitos y abajo del ring, ser tan amigos como siempre. Que sigan los éxitos. Igualmente, muchas gracias. La presencia estelar de Mauricio Sulaiman, titular del Consejo Mundial de Boxeo, aquí en Vamos TV. En la cámara, Carlos Pasos informó a toda América Latina, César Santi Esteban.